Y foto de Banshee Hyuk provoca indignación. La imagen compartida por un internauta coreano en Instagram muestra a Banshee Hyuk sentado en un avión. Supuestamente rumbo a Estados Unidos, el cartel original aparentemente estaba emocionado de estar sentado cerca de la figura clave de entretenimiento coreano, o eso sugiere el título. Me dirijo a los Estados Unidos para lanzar el nombre de la empresa. Y advierten, quien está sentado a mi lado es Banshee Hyuk, jaja. Gracias a él, K-Culture se ha vuelto tan famosa que nos estamos abriendo en Estados Unidos. Solo quiero decir gracias, jaja. Parece un buen comienzo. Reveló un internauta en Instagram. La imagen se hizo viral al publicar rápidamente en TheQ, un popular comunidad en línea, donde se convirtió en un tema candente en poco más de una hora. Esta publicación generó más de 61,500 visitas y más de 300 comentarios, lo que generó un debate. Los internautas no están nada contentos. Argumentaron que la foto fue tomada y compartida sin el consentimiento de Banshee Hyuk, calificando la acción de intrusiva y respetuosa. Muchos expresaron preocupación por las implicaciones éticas de compartir momentos privados sin permiso, especialmente cuando se trata de una figura pública. Un internauta incluso compartió el cartel original con los fans Sassen, quienes son conocidos por acechar e inmiscuirse en la privacidad de los idols del K-Pop la mayoría de las veces. Algunos de los comentarios fueron los siguientes. Y director del MV de New Jeans expone el verdadero carácter de Min Hye Jin en mensajes filtrados. En el mensaje Min Hye Jin primero sube un artículo criticando el exitoso escritor de K-Dramas, No Hye Kyung, por la representación obsoleta de las mujeres en All Blues. Min Hye Jin le pide al equipo de Do Shin que se desvíe de tales representaciones para New Jeans. Chicos, este es el mundo en el que vivimos. Un mundo donde incluso No Hye Kyung es criticado por estar desactualizado. Así que tengan cuidado al redactar historias y editarlas en la publicación. Repase estas palabras clave para que haya coherencia en todo el video. Amarse a sí mismo, tener sus propias sensibilidades, mentes independientes, una red saludable y tener el coraje de nunca culparse a sí mismo a pesar de sus luchas. Ustedes deberían revisarlos ya que son ustedes quienes los editan, guión filman. Aunque creo que nuestras narrativas ya son así, solo lo estoy enfatizando. ¿De acuerdo? Reveló Min Hye Jin. El mensaje muestra claramente cuán consciente es Min Hye Jin de la mujer que quiere que New Jeans represente. Una que sea valiente, fuerte e independiente. Los internautas reaccionaron al mensaje con abrumadores elogios. Muchos apreciaron el sentimiento de Min Hye Jin y expresaron que ella era digna del título de la innovadora más progresista del K-pop. ¿Pero tú qué opinas sobre todo esto? ¿Será que está de moda las canciones que empoderan a ciertas personas? Pero estos fueron algunos de los comentarios. Y miembro original de grupo mexicano Jeans publicó una historia de Instagram acusando a New Jeans de plagio. En enero, el periódico mexicano El Siglo informó similitudes entre los dos grupos, sugiriendo que New Jeans pudo haberse inspirado en Jeans. El informe destacó similitudes visuales en vestimentas y peinados, lo que implica que New Jeans podría haber sido influenciado por Jeans, un grupo que tuvo gran popularidad en México durante los 90. New Jeans ha seguido siendo acusada de supuestamente copiar al grupo de chicas mexicanas. El 23 de mayo, una de las integrantes originales de Jeans señaló las similitudes entre Jeans y New Jeans en su historia de Instagram. El miembro original Patricia Sirvent, o Patty Sirvent, volvió a publicar una historia que decía, todo este tiempo nos plagiaron delante de nuestras caras. Es como, hermano, la pista estaba en el título mismo, jaja. La propia Patty escribió, wow, no estábamos del todo equivocados. Los internautas coreanos que vieron la publicación reaccionaron con comentarios como, este es New Jeans, este es el oficial de New Jeans. El miembro de México Jeans publicó una publicación en la historia de Instagram. Supongo que New Jeans logró recibir un reconocimiento de original. La gente de México también hablaba mucho de esto. Los jeans mexicanos dieron origen a New Jeans y New Jeans de origen a Elite, jaja. Los verdaderos jeans lo lograron en ese New Jeans plagio, jaja. Ahora es una pelea entre los jeans reales, los jeans falsos y los jeans falsos. Bueno, cuando se trata de K-pop toman referencias de muchos otros trabajos. El plagio, las copias y los homenajes alcanzaron su punto máximo en los años 1990 y principios de los 2000. Estos artistas falsos que triunfaron robando letras, composiciones, coreografías y conceptos. Es sorprendente que esto todavía suceda en 2024. Especialmente entre una generación que vive en internet. Entre otros comentarios que hicieron los internautas. ¿Pero tú qué opinas? Y Parcio Jun y la actriz de Estados Unidos, Lauren Tsai, supuestamente están saliendo. El 22 de mayo aparecieron en línea fotos de Parcio Jun en un viaje a Japón con una mujer no identificada. Los internautas después alegaron que la mujer era Lauren Tsai, conocida por protagonizar Terrence House de Netflix y Legion de Marvel. Una internauta compartió una foto junto con el mensaje. Hoy me encontré con Parcio Jun. Fuimos los únicos en notarlo y el personal nos dijo que los mantuviéramos en secreto. Esta mañana por casualidad estaba viendo Kill Me Healed Me antes de partir y sentí como si fuera el destino. La foto muestra a Parcio Jun caminando frente a una mujer al azar que los internautas afirmaron ser Lauren Tsai debido a un bolso similar. En noticias similares, Parcio Jun estuvo previamente conectado con el cantante SOS, pero ninguna de las partes confirmó los rumores de citas. Y la rumoreada novia de Jimin de BTS, Sun Daewun, supuestamente salió con Xiongri. Durante una transmisión en vivo del 23 de mayo, la actriz Sun Daewun, quien también es conocida por su aparición en la serie de Telerrealidad de citas, Her Signal, respondió una pregunta directa de un internauta sobre si ella era exnovia de Xiongri. Ella simplemente dijo, no, no soy su exnovia. Los rumores de citas surgieron luego de la especulación sobre la participación de Sun Daewun en la controversia de Burning Song de Xiongri en 2019. En ese momento sus representantes declararon, Sun y Xiongri eran cercanos desde que eran estudiantes, pero los rumores se han malinterpretado, lo cual es molesto para ellos, explicando además que Sun Daewun trabajó en otro club nocturno de Xiongri, Monkey Museum, a tiempo parcial durante aproximadamente un mes en 2016. Los representantes dijeron, creo que él le pidió ayuda porque era cercano a Xiongri. Desde entonces, todo lo que Xiongri hizo fue invitarla al evento de primer aniversario del Museo del Mono. En noticias similares, Jimin y Sun Daewun enfrentaron rumores de citas después de que la actriz supuestamente insinuara una relación en redes sociales. El sello de BTS HYPE aún no ha hecho una declaración sobre los rumores y el cantante SOS aterrorizado en medio de la supuesta relación de Park Seo Joon con Lauren Tsai. Los rumores surgen a partir de una foto en la que supuestamente se ve al actor caminando con la actriz. Aunque el internauta inicialmente no notó a la actriz, pronto afirmaron que estaba con Lauren Tsai. La novia de Park Seo Joon ha sido expuesta nuevamente por fans extranjeros. Esta vez dicen que está saliendo con una modelo estadounidense. Deja de molestar a SOS, UNI. Todo el mundo sale con alguien, incluso tú. Todavía mis bebés no han estado expuestos. Por favor, sal bien en secreto y nunca, nunca te dejes atrapar. Mientras los fans intentaban verificar la noticia, un fan en particular se encargó de aterrorizar a la supuesta novia de Park Seo Joon, SOS. En una publicación, la fan reveló que la cantante vio su historia de Instagram, que etiquetaba a SOS y afirmaba que Park Seo Joon y Lauren Tsai estaban saliendo. Se rumora que SOS y Park Seo Joon estaban juntos, pero la pareja nunca confirmó su relación. Ni Park Seo Joon ni Lauren Tsai han comentado sobre los rumores.